Todos los días sueño juanteco Quiero estar a tu lado Todos los días me siento solo Quiero estar contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Todos los días sueño juanteco Quiero estar contigo Quiero estar a tu lado Todos los días me siento solo Quiero estar contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Oh, oh, oh